Sí, efectivamente hay una serie de ejercitaciones que se están llevando a cabo que forman parte del núcleo de intrusión básica de los postulantes a soldado voluntario y complementariamente también un curso de perfeccionamiento que anualmente se lleva a cabo con los elementos de ingenieros, los batazones de ingenieros de Santa Fe y en este caso es el curso de cursos de ejército que tiene una etapa en este lugar donde aplican diferentes técnicas y procedimientos al respecto. ¿Son lo mismo que se denomina a veces la famosa maniobra de ejército o no? No, no, no. ¿No? En este caso no, no. Casualmente los ejercicios se hicieron ya hace dos semanas en el caso de la concesión de Uruguay y en otras unidades que dependen acá del comando de la brigada. No, esto efectivamente hay dos núcleos de intrusión básica que son referidos a los soldados voluntarios que empezó el 5 de octubre y terminaría el 10 de diciembre en 10 semanas y el tema del curso de perfeccionamiento de busos de ejército que están en el campo de instrucción acá en Paraná y que son dependientes de los batazones de ingenieros que están en la ciudad de Santa Fe. ¿Estos ejercicios efectivamente a qué labor refieren? ¿Son disparos de arma de fuego? ¿A qué se deben justamente los ruidos? Sí, una son las condiciones de tiro con las diferentes armas forzátiles que corresponde que el soldado instruido complete su ciclo 1 o núcleo de intrusión básica. Son tres ciclos que tiene el soldado a lo largo de su carrera y el resto son diferentes pruebas con manejo de municiones explosivos que es para el caso de los elementos de ingenieros que están en este momento acá en la guarnición Paraná. ¿Me decía que esto dura hasta el 10 de diciembre? ¿Va a ser todos los días? Sí, el núcleo de intrusión básica de los soldados hubo cuatro semanas, las primeras cuatro semanas que abarcaban todos los días, feriados y fines de semana y a partir de la semana 5 hasta la última semana 10, cerraría el 10 de diciembre, tienen instrucción de lunes a viernes completa. ¿El ingreso justamente a esta posibilidad se abre en época de diciembre, cuando arranca el año, hay mucha demanda justamente para sumarse a las filas del Ejército o no? Bueno, quiero aprovechar para discutirlo públicamente. La oficina de incorporación regional que está acá en la calle de Redibertis y Avenida Ejército está abierta todo el año. Bien. Todo el año para que vengan a incorporarse. Es decir, no es que hay un periodo de postulantes para anotarse, para incorporarse. Todo el año está abierto y sobre la base de las vacantes que se van generando se lleva a cabo el núcleo de intrusión básica, es decir, la instrucción. En este caso empezó el 5 de octubre de este año. Hay años que a veces hay dos incorporaciones, otros años hay una incorporación. En el caso del 2020 hay una sola incorporación que empezó en octubre. ¿Y cuáles son los requisitos para poder inscribirse, coronel? Disculpe. Los requisitos básicos para inscribirse. Bueno, tener una edad entre 18 y 24 años y, bueno, ser argentino nativo por opción, tener el ciclo primario completo, aún así, cuando se anotan, obvio que se buscan los requisitos que sean más competentes en cada uno de sus puestos. Es decir, por ahí hay muchos ciudadanos que se anotan para ser sondados con el secundario completo. Y, por ejemplo, ahora estos alumnos que están realizando justamente el periodo de instrucción que usted mencionaba respecto de lo que nos convoca justamente por la nota, por estas explosiones que se escucharon en Paraná. ¿De cuántas personas estamos hablando? Y, bueno, en este momento, ahí en la zona sur de Paraná, tenemos dos núcleos básicos, uno que son un total de 133 ciudadanos postulantes, y después también tenemos otro de 53, los hemos separado, están separados por grupo por el tema del distanciamiento propio de la pandemia. Y, a su vez, tenemos el curso de buzos de ejército, que son de 12 a 15 hombres, incluyendo instructores o intrusores. ¿El del buzo de ejército tiene alguna condición distinta al resto de la incorporación? Sí. El buzo de ejército es para el personal en actividad de cuadro, o sea, sea de suboficiales y oficiales. Correcto. Y sobre la base de haber cumplido primero con los requisitos como para formar parte del cuadro permanente de la fuerza, a una determinada jerarquía y hasta un determinado también edad, que son requisitos, pueden acceder con un, digamos, examen de ingreso bastante riguroso, especialmente referido a lo que es todo de actividades de natación y otras condiciones físicas que debe reunir, y uno encuentra que el buzo de ejército opera en aguas turbias, en aguas frías. Claramente. Por la tendencia de tener condiciones físicas, psicofísicas, muy completas. Es un curso bastante intenso y con mucho esfuerzo en los psicofísicos. Ya para cerrar, de estos 130 ciudadanos que están realizando justamente el periodo de instrucción, ¿es una demanda alta, digo, en cuanto a números y cómo es justamente la consulta respecto del año? Y justamente si hay, digamos, cualquier género puede ir a realizar la inscripción. Sí, totalmente. Pero digo, no tiene un área específica, van todos allí. Claro, totalmente. Esto abarca hombres y mujeres, normalmente con un porcentaje determinado, de tal manera de compensar y que haya la oportunidad para todos los ciudadanos que desean incorporarse. Y la demanda puede ser un poco mayor con años anteriores, pero básicamente nosotros teníamos 1.400, 1.500 postulantes para 663 vacantes, pero esto abarca todo Entre Ríos. ¿Más del doble? Sí, sí, sí. Pero abarca todo Entre Ríos, inclusive algunas unidades de Corrientes y de Santa Fe también. Bien, bien, bien. Está bueno el dato. Que quede claro que no es el número exclusivo para acá, para Paraná, sino que abarca Sur de Corrientes, Centro de Corrientes, Centro de Ríos y las unidades que hay del Ejército en Santa Fe Capital y Rosario. Claro, otras delegaciones o regimiento, no sé bien cómo es la terminología. Coronel, ha sido muy amable, así que quedarse tranquilos. Las explosiones justamente tienen que ver con tareas justamente de las personas que realizan la instrucción, allí en la fuerza, y también se puede ver alguna que otra aeronave que pase por la zona y demás. Tiene que ver justamente con estos ejercicios, entonces. Con estos ejercicios. Y aprovecho también la oportunidad que estamos al aire de volver a ratificar el tema de que la inscripción para soldado voluntario está abierta todo el año. Bien. En la página de argentina.gov.ar, Ministerio de Defensa, Ejército Argentino, está bien detallado ahí todos los requisitos para ingresar. Bienvenidos.